Música Me voy a lucir, vengo a compartir Varios complementos que tengo para decir Suelo persuadir, no voy a mentir Atrás tengo apuntas que me van a perseguir Todas quieren que la de un mundo me susto No se entienda pero ya me hace mucho calor Mi sonro se está llenando de este vapor Y eso porque sueno con dos días de un dor Esta puesta la completo como un ardor El paseo tiene que cambiar mucho mejor Todas mis paradas amanecen con fulgor Y el hombre aportado en mi puta del letro Por cantar, mi canción se va a explotar Va a brillar sin parar Solo traten de escuchar sin tolerar E ignorar, se les va a contagiar Que se van a emocionar Y van a querer bailar Ya no están por entender Esta party empieza a nadar Ya no van a comprender Se van a desenvolver Les no produce placer Que se van a satisfacer También van a el loco y ser Y esto no se va a detener No todas mis ideas son los sentimientos Ven como siguiendo los procedimientos Ya tengo un mensaje de todos los elementos Jurodando por todos los pavimentos Ya no busco putas y enamoramientos Así que yo hago todos mis pensamientos Todo suena mirada como excrementos Yo me voy a lucir Vengo a compartir Varios complementos que tengo para decir Solo verso aquí No voy a mentir A dos tengo aguitas que me van a perseguir Me quieren, quiero encendir No entiendo sufrir No se lo que quieren Pero no lo voy a permitir Basta de insistir Quiero definir Que yo solo quiero estar Sin tener que persistir Todas quieren que la deje un completo sudo No se que onda pero ya me hace mucho calor Y solo se esta llenando drogas de vapor Pienso porque suelo con todo mi esplendor Hasta si estará completo con mi pura ardor El pasado tiempo me cambió mucho mejor Todas mis palabras la manejo con cruzado Y me nombran por todo mi pura ardor Porque cantar Mi canción se va a explotar Y a brillar Sin parar Solo ya tienden a escuchar Sin tolerar A ignorar Se les va a contagiar Que se van a emocionar Y van a querer bailar